¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Fútbol Picante junto a Paco junto a Pietra a Mario en un ratito Felipe porque hay mucho que hablar o tendrá mucho que decir Felipe de lo que ha pasado en Aguascalientes donde las chivas con mucho sufrimiento pero han ganado el partido dos goles a uno tema largo y tendido que nos dará esta noche acá en Fútbol Picante ¿Cómo andas Paco? Buenas noches. Buenas noches Ricardo un gusto saludarte lo mismo que a Pietra y a Mario y en su momento a Felipe un abrazo a la distancia a todos. Pietra ¿Cómo andas? Muy bien muy bien no me gustó cómo ganó Chivas no jugó bien mi querido Ricardo te mando un abrazo también a Paco a Mario y a Felipe. Ya lo vamos a ir analizando pero una primera impresión que queda ahí de Pietra de lo que han sido estos tres puntos que saca el equipo de Bucetich ¿Vas a opinar distinto Mario o estás un poco a por donde va Pietra? No yo creo que Guadalajara ganó bien es decir a mí no me sorprende este fútbol que realiza Guadalajara que está ejerciendo muy bien no tuvo la culpa de todo lo que pasó implementó muy bien sus cambios hasta terminó Brizuela de lateral derecho pero pues metió todo lo que tiene y así juega Bucetich eso lo vas a esperar Pietra durante todo el partido todo el tiempo. O sea tu mensaje a Pietra es acostúmbrate básicamente. Sí más o menos es que es así es el resultado Víctor ha jugado así siempre no va a cambiar y le ha ido bien así. Bueno al final no terminó pesando todo lo de lo que hablamos antes Paco pero estuvo a puntito eh porque ya hablaremos a detalle ahí queda el uno a cero de Necaxa y el rechace que da Gudiño. Sí, 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 por supuesto no 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 puedes defender lo indefendible está claro que pudo haber hecho algo más Gudiño y por supuesto se se termina de alguna manera haciendo pequeña esa imagen o ese error de Gudiño porque el equipo gana pero está claro que Bucetich tiene problemas para elegir o va a tener problemas para elegir portero de cara al Clásico Nacional. Bueno vamos viendo algunas imágenes veíamos el disparo de Macías la tarjeta que cambia después de revisión de VAR de amarilla roja para Delgado me parece que bien hecho porque era una jugada de expulsión el el problema vendría después eh Pietra cuando se presenta una jugada prácticamente igual de Chicote que no mide de la misma manera acá el uno a cero de Necaxa en esta jugada que ya decíamos se equivoca a Gudiño Pietra y empujaba a Ian González. Sí, para mí no debieron quitar a Toño Rodríguez, tiene más personalidad, mayor liderazgo, luego lo pierde eso, pero pues ahí está el error y al final también me parece que Fasi se se equivoca en la en la pelota de la última jugada en el gol de del Guadalajara que ya veremos lo de la roja era clara la la expulsión la otra de Chicote también no así de criminal pero también era era para roja y termina un equipo de Chivas jugando mucho tiempo, mucho tiempo Ricardo con un hombre de más y eso no lo pudieron aprovechar sino hasta el final por eso a mí en términos generales sobre todo por eso no me gustó. 50 minutos más o menos de partido al 40 se fue delgado, veíamos el gol de Alexis Vega que le termina dando a Chivas la victoria, acá está la actuación de Gudiño, uno de los temas de los que más se habló, la decisión de Víctor Manuel Bucetich de cambiar de arquero, hay que darla también alguna buena, veíamos también el achique que hace allá primer palo en un disparo que termina yendo justo donde está él, pero bueno había que aguantarlo, Paco lo hace bien, creo que en términos generales se hubiera hablado casi nada de Gudiño si no es por una pelota que termina costándole un gol a Chivas, eso sí es una realidad, ¿no? Sí, ahora el equipo más allá de la portería con Rodríguez y con Gudiño, hay que ver el funcionamiento y lo vamos a platicar ahora. Correcto. El funcionamiento de Chivas no es el adecuado y no tiene que ver con el técnico, ¿eh? Para mí en este caso. Exacto. Hace un planteamiento lógico, hace los ajustes, ya lo decía Mario, con lo que tiene y le mueve a su equipo. Durante el partido puso a Brizola por derecha, Antuna por izquierda en el segundo tiempo porque había sacado Angulo y después empieza a mover sus piezas, mete a Ponce en lugar de el Chicote porque al Chicote lo iban a terminar expulsando, mete al Gallito, saca al Chapo Sánchez y pone a Brizola de lateral, ahí le hacen el gol, tiene la calma Bucetich porque sabía que faltaba mucho tiempo, metió inclusive a Uribe, Alexis Vega aparece por derecha, por izquierda, es el mejor de Chivas y el funcionamiento se queda corto de Guadalajara. Por eso yo destaco el tema del resultado, ¿no? Aquí queda claro que lo más importante es ganar. Aún jugando mal o regular, Chivas termina ganando y le permite llegar de mejor forma al Clásico. Sí, al final del día tiene mucha valía saber sacar resultados pese a que no juegues tu mejor partido, Mario. Yo por eso en la previa no estaba tan de acuerdo contigo cuando decías que la materia prima de Chivas la ves muy vasta, la ves como para hacer muchas más cosas. Yo soy de la idea un poco de lo que ya resumía Paco, que ya han pasado muchos técnicos, que este grupo de jugadores es más o menos el mismo y que no da para mucho más porque ha probado o han probado todos casi todo. Ya hemos visto halcone de lateral, ya hemos visto halcone de volante, ya hemos visto halcone por un lado, por el otro, igual Antuna, que si Macías, que si Vega, que si antes era Pulido, que si el medio campo con Molina, que si es Beltrán, que si va Toño Rodríguez, que si va Agudiño, que la central cambia, que va a otro. Ya no hay mucho más que verle a estas Chivas y no sé cuánto va a poder mejorar eso que dicen ustedes. El funcionamiento, Mario. Sí, y aparte lo dices muy bien. Elige muy bien los jugadores, los cambia muy bien, equilibra perfectamente, refresca el medio campo con el gallito, por ejemplo. Hace variantes con el conejo lateral derecho. Viste un gol tan hermoso como el de hoy, para mí, el desborde de Alexis Vega, como brincó Antuna, hizo el golazo, el empate. Eso es de alta calidad. Es un desborde a la línea de fondo que se paladea y el salto de la mano fue preciso. Te voy a parafrasear, Mario, no te emociones, no te emociones, Mario. Es que te iba a decir que los alegres compadres ahora anduvieron muy bien. Este, a eso le llamo calidad. Después, darles funcionamiento, diles cómo, eso es lo que Bucetich le ha faltado un poquito, bueno, a Bucetich, al flaco Tena, el funcionamiento es otra cosa, es asociar, es triangular, es darles situaciones importantes para el equipo ejerza, ese funcionamiento. Esto es de tiempo, la calidad de los jugadores, ahí está, eh, una gran calidad. Hoy entró, por ejemplo, entró muy bien. No sé. Todos los jugadores entraron de cambio, todos, y bueno, creo que Peralta la tocó un par de veces, ¿no? Creo que la tocó. Eso es funcionamiento. Si metes a Peralta, dale posibilidades de gol para que metas a Peralta, para que funcione Peralta, no la tocó Peralta, no tiene la culpa Peralta, si me explico, pero la calidad ahí está. No, pero es que la calidad, creo que ya a estas alturas puede ser cuestionable, ¿no, Pietra? Sí, por lo que vi hoy, sí, yo estoy convencido de que el equipo tiene para mejorar, el técnico es muy experimentado, le ha movido por todos lados, no me gustó, y lo de arranque de Dieter Villalpando, para mí, el mejor en el medio campo junto a Molina tiene que ser Beltrán, no le están alcanzando los partidos, no regresa bien físicamente después del problema del COVID, pero yo soy un convencido de que el equipo tiene para mejorar de entrada, ahorita se coloca en la posición cinco, no se va a mantener ahí al término de la jornada, porque apenas fue el primer partido de esta fecha, pero yo creo que le debe alcanzar para terminar entre el lugar cinco y ocho, y luego a ver qué pasa más adelante, vendrá el clásico, hay quien dice, escuchaba hace rato, que está jugando mucho mejor el América que el Guadalajara, tampoco es así, y a mí hoy, concretamente el partido de Chivas no me gustó, estar tanto tiempo con un hombre de más, y no poder aprovechar ante un Necaxa, que es la parte de abajo de la tabla, y que ya cambió técnico, pues no lo entiendo. Bueno, ahora retomamos esa última parte de Pietrasipa, ¿Ibas a decir algo? Sí, yo fui el que dijo que América estaba jugando mejor que Chivas, y lo sostengo, para mí América llega mejor que Chivas, yo entiendo también que los clásicos son un partido aparte, hay una motivación diferente, pero América está mejor que Chivas, aunque en los puntos no se note tanta diferencia, yo hoy en Chivas veo un funcionamiento limitado, jugó... Y tiene más calidad, ¿no?, ahora que estamos con eso, Paco. No, claro, por supuesto, honestamente así lo veo, en jugadores que definen los partidos, sí veo que pesan más los jugadores de América que de Chivas. Jugó Chivas casi 60 minutos con hombre de más, y no lo reflejó, ¿eh? Sí. El funcionamiento fue limitado. Ahora, Bucetich no eligió este plantel, Bucetich llegó y se encontró con temas de indisciplina fuertes, tiene que hacer milagros, tiene que empezar a buscar de un lado, del otro, a cambiar a jugadores de su posición, a ubicar a Antuna, a veces por izquierda, a veces por derecha, a Alexis, a veces por el centro, a veces por derecha, a veces por izquierda, cuando el que tiene que sacar el servicio es Antuna y rematar a Alexis, bueno, ahora es al revés, Alexis es Borda y el que remate es Antuna, bueno, todo eso, todo eso lo hace Bucetich, entendiendo que tiene pocos partidos con Chivas y que tiene que mejorar mucho, al menos, al menos, hoy ganó tres puntos. A ver, Pietra, porque te perdíamos al final un poquito en el cierre de la idea. Si no sé en dónde me quedé, mi querido Richard. No, estabas con eso de que no estabas muy de acuerdo, Paco decía que fue él el que dijo que América estaba jugando mejor que Chivas y que entiende que tiene futbolistas más capaces de resolver partidos, yo también coincidiría con esa parte, ahora que estábamos con que Mario insiste en que la calidad del plantel de Chivas, ahí está, si vamos a calidad, de cara a lo que le viene a Chivas, parece que va a tener más calidad el equipo de enfrente, ¿no? Bueno, es que una cosa es tener jugadores de mayor calidad para definir partidos y otra cosa, para mí, es que esté mejor que el otro, o sea, para mí ninguno de los dos está, está mejor. Resuelven individualidades del lado del América, sí, cosa que le ha faltado a Chivas en este lado, JJ Macías, por ejemplo, que además de todo, ha fallado dos, dos penales. Hoy sí vi un poco mejor a Antuna, a Alexis, si van a jugar así que fueron lo mejorcito del partido, pues entonces que se enfiesten y nadie les va a decir nada, si rinden en el campo, pero para mí, el equipo tiene para mejorar, le falta, y del otro lado tampoco es que, uy, qué maravilla, ¿eh? Nada, ahora que estamos también con el tema individual, con nombre y apellido, y no es que quiera meter a Macías en el mismo saco, porque me parecería demeritar mucho lo de Macías, pero entendiendo la expectativa que tenía a Pietra Macías en Chivas, ¿crees que él, y me parece que sí, sobre todo Angulo y Calderón, están muy cortitos tomando en cuenta todo lo que se generó, se esperaba de ellos, creo que hoy Angulo vuelve a quedar claro que pues no, ¿no? Me queda muy, muy claro, muy claro, de todos ellos, Antuna, y lo sigo rescatando, de los que llegaron de refuerzo, sigo rescatando a Antuna, que es el que más ha sacado la carita, haciendo a un lado sus indisciplinas, ¿eh? Que lo que ha funcionado en el campo ha sido el que más de estos que mencionas que llegaron. Bueno, Víctor Manuel Bucetich, hoy después de la sufrida victoria de las Chivas en el Estadio Victoria. Es un tema que ahora se está presentando de esta manera, y que anteriormente a mí ya me había tocado estar participando con dos o tres porteros de un mismo nivel. Entonces, creo que la competencia interna en la portería es lo mismo que la competencia en el campo con todos los jugadores. Esto está sujeto a ciertos, por supuesto, no nos vamos a dejar influenciar por situaciones ajenas a nosotros. Creo que tenemos que hacer un balance interno de varios aspectos que llevamos a cabo. Dialogamos con el entrenador de los porteros, dialogamos en el cuerpo técnico, y de ahí se crea una toma de decisión que a lo mejor me corresponde llevarla a cabo, se les transmite, y creo que es lo más común y normal que existe, ¿no? Que vienen en crecimiento todos los jugadores. Hace una semana no metían gol varios, hoy día han metido gol todos, que son los momentos que se van viviendo en esos pasajes que a veces son fortuitos, a veces son bien trabajados. Creo que son los momentos que viven los jugadores. Meten gol todos, decía Víctor Manuel Bucetich, que también explicaba así la decisión de derrotar a porteros. Mario, ¿estás convencido entonces que va a tener tiempo y que con trabajo Víctor le va a encontrar la vuelta a esto? Sí, necesita más tiempo. Yo creo que ¿Cuánto? Este equipo es exactamente así juega Víctor, no esperes más. Este es Víctor Bucetich. Y el domingo se va a enfrentar un equipo que está igual, buenos jugadores, le falta funcionamiento, es efectivo, individualidades, pero los dos se van a dar un tirito, empate desde ahorita te digo, un tirito. Pero con un golpe de calidad o la posibilidad de darlo, sí me parecería mayor Mario del lado que podrá presentar América que lo que tenga estas chivas. Insiste Ricardo, insistes. No, bueno, Pietra, es una realidad, o sea, si tuvieras que apostar por de qué lado puede haber futbolistas más capaces de definir un partido, pues creo que la apuesta tendría que ser lógica del lado de América. Individualidades, pero del lado de Macías, si anda atinadito otra cosa sería el problema es que no ha estado así. Bueno, pues es una de las razones por las que me parece que ese golpe de calidad podría ir más del lado de América. Mario, nada más para retomar lo tuyo, o sea, los acostumbramos a estas chivas, tú si eres de los que dice, no vamos a ver, porque ya no entendí, me dices que tiene mayor calidad, pero también me dices que no va a jugar mejor de lo que juega, es decir, de aquí para el real, con este funcionamiento. Así va a ser, así va a ser, este, me gustaría que mejorara mucho, pero esto es lo que va a saber, efectividad, contrarrestar, variantes, le va a faltar este funcionamiento siempre. Muy bien al contragolpe, pero no va a proponer, es que él no es así, él es un entrenador efectivo, da resultados. Ahora, Ricardo, agregando lo que menciona Mario, Ricardo. Sí, sí. Yo, yo, sí, no, lo que así Bucetich, partiendo de un cierto orden defensivo y priorizando en la defensa por encima del ataque o del juego vistoso, así, Bucetich es uno de los técnicos más exitosos de la historia del fútbol mexicano, ¿eh? O sea, a mí de qué me sirve escuchar a un técnico que te diga que hay muchos que te dicen que tiene un mensaje propositivo, que busca atacar al rival, presión alta, tener la posición de la pelota, tener la iniciativa todo el tiempo y después pierde. O sea, Bucetich no te habla de eso. Bucetich busca potenciar a cada futbolista, elevar el nivel individual y después, obviamente, colectivo. Y termina ganando. Si juega mal, si no tiene el funcionamiento que todos esperamos, caso de Chivas en particular, de todos modos gana. Esa es la diferencia entre Bucetich y otros técnicos. Yo creo que contra América, si bien es cierto que es un partido parejo, porque además es un clásico, creo que tiene más dudas Bucetich que el propio Miguel Herrera. No, bueno, es así, ¿no? Pietra o no. Pero Ricardo, sí, no lo sé, también tiene muchas dudas, el piojo, pero también las tiene el piojo, no me digan ahora de dónde, de dónde me dicen que la América vieron el primer tiempo contra el Puebla, claro, también vieron el segundo tiempo contra el Puebla. Sí, lo pasaron, lo pasaron. En el primer tiempo lo pasó Puebla, eso sí es cierto. Por eso, eso te debe de generar dudas, igual y las mismas que el Guadalajara le genera a Víctor Bucetich, pero los dos son grandes técnicos y Víctor, así como lo menciona Paco Gabriel, yo le voy a añadir, oye, fue capaz de llevar a una final al Querétaro, aunque estuviera ahí Ronaldinho, que eso era otra cosa, ¿eh? Fue capaz de tener como líder general en algún momento al equipo de Jaguares, imagínate nada más, ese es Bucetich. Pues a ver, ¿para qué le alcanza a estas chivas? Por cierto, Mario, evidentemente estamos muy cargados para hablar de Guadalajara y más ahora que ha ganado el partido, lo hicimos también en la previa, nada más le quiero dar un repaso a lo que le empiezas a notar al equipo de Necaxa, que hoy pierde el partido, pero ¿qué le ha cambiado, qué le busca cambiar el profe Cruz con relación a lo que tenía con Poncho Sosa? A mí me gustó mucho, mejoró mucho, y te voy a decir algo, ¿eh? Muy pocos días para trabajar, pero este equipo, por lo menos, por lo menos, llegó un par de veces, llegó a la línea del fondo, centró, la paró muy bien Gudiño, pero era una jugada clara de gol. Este equipo, en este poco tiempo, corto tiempo, mejoró mucho, y hoy fue un rival digno, pese a la inferioridad numérica, ¿verdad? Con esa inferioridad numérica se adelantó en el partido, lo estaba ganando uno a cero después, Chivas lo tenía volteando y resolviendo sobre el final con el gol de Alexis Vega, que les da los tres puntos al conjunto del rebaño. Hacemos la primera pausa en esta edición de Fútbol Picante, hay que repasar el Juárez Puebla, hay que meternos a lo que se viene el fin de semana, estamos apenas arrancando, así que, volvemos. ¡Gracias!